¡Muévelo! ¡Huelú! ¡Huelú! ¡Gloria! A la cachicachiporra, porra A la cachicachiporra, porra Mi, oh, porra Mi, oh, porra Politécnico Politécnico ¡Gloria! ¡Huelú! ¡Huelú! ¡Gloria! A la cachi, cachi, porra, porra 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 Y este es el sabor del superrubo Ciclón 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 ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a esa niña? No sé, que es lo que quiere bailar, que ella no baila Tu papá, ¿qué le pasa a papá? Que no, ¿qué le pasa a mamá? Que sí, que le baile a Lupita, sí, sí, que le baile a la niña, sí, sí, que quiere bailar Mambo, sí, 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 mambo, 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 sí, sí, sí Música ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esta niña? No sé ¿Qué no te quiere? Bailar Porque ella no baila ¿Qué le pasa a tu papá? No ¿Qué le pasa a tu mamá? Que sí ¿Qué le pasa a Lupita? Sí, sí ¿Qué le pasa a esa niña? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Y que sí! Música Sigue y seguirá viviendo por siempre El ritmo y el sabor del mambo Y ahora con Supergrupo Ciclón Sigue y seguirá viviendo por siempre Música Sigue y seguirá viviendo por siempre Música 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 Qué sabor amigos Pero qué sabor Y sin rara dudas Son el mejor grupo Del sureste de México Música 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 Qué rico el mambo Mambo Qué rico es Música Mambo Qué rico el mambo Mambo Qué rico es 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 ¡Gracias! 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 Y este saludo va especialmente para la Antibisla de Yucatán Gracias amigos por estar con nosotros Y gracias a Dios por habernos permitido entrar al nuevo milenio con ustedes bailadores ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Tendremos más ritmo, más sabor y más alegría! ¡Somos tus amigos del supergrupo Ciclón!